Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estamos en una nueva versión de nuestros diálogos permanentes, Humanidades, Universidad, Contemporaneidad, un programa organizado por la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Ya vamos en el sexto episodio, hemos tenido invitadas e invitados de lujo, y hoy día evidentemente no es la excepción, tenemos un invitado de lujo, ¿cierto? Allén de la Cordillera, Fabián Ludueña, filósofo. Fabián Ludueña Romandini es filósofo, doctor y magíster por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, en Francia, e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular, además, concursado de filosofía de la Universidad Argentina de la Empresa, UADE, y del posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ha sido autor de libros traducidos al inglés, al italiano y al portugués, entre los cuales se cuenta un libro muy interesante, ¿cierto? Que se llama Homo Economicus, sobre Marcillo Ficino, la teología y los misterios paganos, desde el año 2006, y una saga de libros que yo diría que es una contribución tremendamente original, ¿no? Sobre todo en el concierto latinoamericano del pensamiento, que se llama La Comunidad de los Espectros, y donde el primer texto es Comunidad de los Espectros Antropotecnia, que es del año 2010, y también Filosofía Primera, La Comunidad de los Espectros Número 5, que es del año 2021, que han sido traducidos, ¿no? Quiero decir que me parece que Fabián, como decía, es un pensador, me parece uno de los más originales e interesantes de América Latina, y creo que vale mucho conversar con él hoy en día, a propósito de estos problemas que nos inquietan, ¿no? Que tienen que ver con el estatuto de la universidad, el lugar de las humanidades, ¿cierto? Y la problemática de la contemporaneidad, ¿no? Hoy. Así que, bienvenido Fabián, un mucho gusto tenerte con nosotros hoy en día. Un gusto desenteramente mío, Rodrigo. Te agradezco a ti, por supuesto, por la invitación, y a la facultad de la Universidad de Chile, es un honor para mí estar aquí con ustedes. No, gracias a ti. Bueno, quería comenzar un poco nuestra conversación en estos diálogos, haciendo una referencia a uno de tus primeros textos, no el primer texto que es sobre Marcilos Vichino, pero sobre tu saga de la Comunidad de los Espectros, que creo que la primera, ¿no?, que es sobre antropotecnia, y querría detenerme justamente en la noción de antropotecnia, ¿no?, a propósito de una cita con la que podríamos comenzar a conversar, ¿no? hacia el final del libro, ¿no?, Comunidad de los Espectros de Antropotecnia, Fabián escribe lo siguiente, ¿no? El mundo humano comienza esencialmente con la politización de la vida, dado que el llamado Homo sapiens es solo un animal que se ha dotado a sí mismo de antropotecnologías destinadas a dar forma, domesticar, modelar, o incluso, y preferentemente, dominar su propia animalidad constitutiva, así como la de sus congéneres. Esta es una discusión que entala el libro, y que básicamente es una discusión con Agamben y con Foucault respecto a la noción de biopolítica, y quisiera preguntarte, más allá de lo que plantea en este texto, ¿no?, ¿cómo verías tú, en la medida en que el Homo sapiens, precisamente, es un efecto de ciertas antropotecnologías, ¿no?, de cierta antropotecnia, ¿cómo verías tú el estatuto de las humanidades en esa lectura, ¿no? Bueno, ciertamente es una pregunta fundamental, porque evidentemente la constitución de las disciplinas de las humanidades lleva ya una forma en el nombre humanidades, si bien se refiere originariamente a cierto currícula universitaria, un conjunto de disciplinas derivadas en última instancia de la concepción filológica, derivadas de la filología a partir del renacimiento, del renacimiento, señalan como si fuera justamente una particularidad de ellas, el estudio precisamente de la constitución de lo humano, más allá justamente de la esfera de lo meramente biológico, ¿no? Establece una esfera, en cierta forma, podríamos decir, inaprensible, este que sería objeto de esas humanidades, a diferencia de la ciencia médica, digamos, derivados que se ocupan del cuerpo biológico, ¿no? Entonces, se puede decir en ese sentido que, en cierta forma, las humanidades se transforman en una reflexión sobre la propia antropotecnia. De hecho, es lo que van a hacer a través de distintas disciplinas, va a ser un momento, si se quiere, clave, en la historia justamente del Homo Sapiens, que va a ser este momento de reflexión sobre su propia constitución, sus límites, sus alcances y también su proyección, ¿no? El proyecto humanista también contiene en sí también un programa de acción y no solamente de reflexión, ¿no? Es el origen de nuestra modernidad y, por tanto, de nuestra contemporaneidad. Entiendo que hubieron pocos momentos tan decisivos, de clivajes, decisivos, en las historias de la antropotecnia. Uno de esos momentos de clivajes es este, precisamente porque las humanidades ayudan a lanzar un proceso que probablemente hoy, digamos, está en serio riesgo de extinción, digamos, ¿no? Es cierto, es un momento de declive y de nueva transformación que ya, probablemente no está en manos de las humanidades, ¿no? Entonces, también señaló un ciclo cumplido, diría yo, por lo menos para los poderes, no quiero decir necesariamente que los que estamos en las humanidades los tenemos satisfechos con esa conclusión, ¿no? Pero no necesariamente. necesariamente. Pero, ciertamente, creo que señala un momento donde las antropotecnias tuvieron un florecimiento, un florecimiento, si se quiere, a partir de la filología, a partir de la letra, y un momento en que ese florecimiento entra en declive en el momento presente, ¿no? Y, por tanto, estamos ante una nueva mutación antropotecnológica. Esa mutación, desde luego, es indisociable de la universidad, ¿no? La historia, esa evolución de las humanidades, tal como nosotros lo estamos entendiendo en este momento, disciplinas del conocimiento, que, grosso modo, pueden comenzar en el renacimiento, más específicamente el renacimiento italiano. Bueno, esa progresividad, no inmediatamente, pero rápidamente va a encontrar una alianza con la universidad. No son equivalentes, entiendo, humanidades y universidad. Eso me parece también importante destacarlos. En su historia no son dos entidades equivalentes, pero sí son dos entidades que formaron una alianza desigual en el curso de su historia, que tuvo momentos muy exitosos, y ahora parece haberse quebrado ese pacto. Por lo menos, en todo caso, después analizarlo, no sé si se estructura, pero, digamos, hubo una alianza humanidades-universidad que hoy está en crítica. Ajá. Sí, quería referirme también, quizás podemos saltarnos al último de tus libros, ¿no? Que entiendo que es el último, que es la Suma Cosmolegiae, ¿no? Breve tratado, entre paréntesis, político de la inmortalidad, ¿no? A propósito precisamente de esta genealogía, ¿no? De la antropotecnia, porque uno podría decir, claro, esta genealogía de la antropotecnia implica la aparición de determinados dispositivos orientados a la producción antropotécnica en determinados momentos, ¿no? Y por supuesto uno podría decir ahí la universidad sería una de las maquinarias antropotécnicas importantes dentro de esta historia. Pero hay un punto, a propósito del declive que tú mencionabas, ¿no? Y que lo trabajas fuertemente en este último texto, ¿no? Que tiene que ver con la distinción entre el hombre y lo que tú llamas los póstumos, ¿no? Quería que de alguna manera pudieras explicar brevemente esa distinción y a partir de ahí, ¿no? Reflexionar un poco sobre la universidad y las humanidades a propósito de que tú mismo decías que están imbricadas esas dos historias, pero que no son necesariamente las mismas, ¿no? Sí, en efecto, justamente allí son temporalidades que se cruzan porque de alguna forma también no están exactamente superpuestas. Me refiero a las temporalidades de lo que he llamado los póstumos por oposición a la era de Homo y los tiempos que corresponden a las humanidades y su alianza con la universidad, ¿no? La temporalidad ahí que señala la ruptura de los póstumos es con la totalidad, ¿no? De la era del Homo sapiens, si se quiere, ¿no? La totalidad de su historia. Una totalidad que, me refiero, comienza en el Paleolítico Superior y que va a tener una continuidad hasta, digamos, no se puede, no pretendo dar una fecha porque obviamente eso no es posible y de hecho doy distintas posibilidades en los últimos dos tomos de cuando el proceso de constitución de lo que entendíamos por mano alcanza finalmente su fase última para dar lugar a una nueva posthumanidad, que en realidad los póstumos son de los sucesores, si se quiere, este de, justamente, de los homines, son los sucesores de todo lo que existía previamente. Es lo que vino, entiendo yo, en el lugar del superhombre que estiraba Nietzsche, digamos, un ultrahombre y lo que llegó fue un conjunto, ciertamente, no se equivocó en el diagnóstico sobre el fin de este Homo, pero, respecto de su sucesor, ha sido, digamos, una especie metafísica distinta, porque los póstumos son una especie metafísica, no necesariamente biológica todavía, pero sí una especie metafísica. Los cambios, digamos, de estructura no son necesariamente los cambios que dictamina la evolución biológica, sino también esta evolución en el plano metafísico, cultural, social, etcétera, y en ese sentido podemos decir que, grosso modo, si vos querés, con la Primera Guerra Mundial, se establece un clivaje definitivo donde, justamente, ahí sí, en una convergencia, con el final de la era de Homo, es decir, con el final de todos aquellos elementos que lo habían constituido como una especie en continuidad, a pesar de todos los cambios históricos, se ponen en jarte. Y es precisamente el momento en que las humanidades también ponen en jarte su relación con la universidad, ¿no? Y se entra en un conflictivo siglo XX que, efectivamente, va a consagrar en sucesivas etapas, diría yo, la ruptura de esa alianza entre universidad y humanidades, que hoy es muy precaria, digamos, no se podría decir que sea exactamente una alianza por la enorme desigualdad de los términos que existe entre humanidades y universidad, y que probablemente su desarticulación, la desarticulación de ese pacto, se produce desde los años 70 del siglo XX, y hoy en día es un proceso prácticamente consumado, me parece, podemos ver algunos detalles de esta situación, pero evidentemente, sí, en este ocaso de la figura epocal de Homo, el ascenso de los póstumos, está indisociablemente ligado al sacudimiento que produce en las humanidades su resquedrajamiento de la alianza con la universidad. Esos procesos se han dado, efectivamente, de manera, sí, de convergencia en este momento final, ¿no? Porque, desde luego, es inevitable que la era de Homo pudiera seguir sin las humanidades, ¿no? En ese sentido, que había consagrado la figura de Homo a las humanidades, ¿no? Había sido su, si tú quieres, en los términos que estamos hablando, era la antropotecnia última, en la cual se había solidificado, en la cual se había estudiado, en la cual se había establecido. Por lo tanto, entrado en crisis, ese paradigma, necesariamente lleva a la crisis misma de la era de Homo, ¿no? Mientras que la era de los póstumos, establece, entiendo, una nueva alianza con la universidad, y no con las humanidades, ¿no? Lo que está en crisis, entiendo, no es la universidad, sino las humanidades en su relación con la universidad. Son cuestiones diferentes. Claro, eso es muy interesante, porque habitualmente se habla, precisamente, de la crisis de la universidad, y al mismo tiempo, de la crisis de las humanidades, como si fueran, digamos, una unidad indisoluble. Y acá tú estás colocando una discontinuidad importante, en el sentido de que, por más que los póstumos, ¿no? Entiéndase, ¿no? Toda esta nueva metafísica, por ejemplo, que tú la caracterizas también en tu libro, que ya no hace del hombre, ¿cierto? Una esfera autónoma, digamos, preferente, sino que reduce todo, por ejemplo, a la idea del cerebro, de una lógica, por así decirlo, ¿no? Fisiológica, pero en una clave completamente distinta a lo que eran las tradicionales ciencias naturales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como que se hubieran devorado a las humanidades, ¿no? Y hubieran entrado en el campo que, de otra hora, estaba limitado por las propias humanidades, ¿no? Y, de alguna manera, hubieran salido, digamos, apropiándose también del espacio de la universidad, digamos. Y la universidad, básicamente, ha podido sobrevivir perfectamente en el reino de los póstumos, digamos, ¿no? Ahora, ahí quería preguntar, ¿no? ¿Cómo ves tú el lugar del Estado? Porque también en Chile se está produciendo una discusión, bueno, hace varios años, sobre, bueno, el problema a lo público y la universidad pública, el Estado, pero al mismo tiempo, entendiendo bajo tu registro, ¿cierto? La arremetida neoliberal, ¿cierto? Como una arremetida a los póstumos, ¿no? El neoliberalismo sería, por así decirlo, la consumación de la época de los póstumos, según logro entender, si logro entenderte bien en esa lectura. Entonces, quería preguntarte un poco, ¿qué queda de eso? ¿De qué manera te imaginas la aparición, digamos, o una cierta resistencia, una cierta sublevación, un determinado cambio de práctica dentro de esta nueva era que es completamente distinta y que la universidad misma ha servido como parte de su maquinaria, hasta cierto punto, ¿no? Sí, es cierto. Justamente el diagnóstico ahí es muy lúcido. Yo creo que no hay que olvidar en este punto, ¿no? Que es un buen eje para comprender la situación, cuál es la función tradicional que ha tenido la universidad, ¿no? Porque es cierto que lo que tú dices, en general, cuando se habla de la crisis de las humanidades, se la asocia a una crisis de la universidad, ¿no? Como si de alguna manera los dos términos fueran sinónimos. Digamos que la asociación a mí no me parece correcta, pero no es, digamos, desacertada en el sentido de que se ha percibido en cierto momento que cuando la alianza era verdaderamente poderosa, estaba en su mejor momento, que probablemente haya sido el siglo XIX y las primeras trayetas del siglo XX, llegamos allí, llegó a ser tan sólida esa alianza que podía casi parecer que la universidad y humanidades debían ir de la mano como el mismo concepto. Después quedó claro, antes se puede ver que no lo eran y después se puede ver que no lo eran. Hoy estamos viendo justamente esta situación. La universidad y humanidades no son lo mismo. La universidad nace en la Edad Media justamente no para satisfacer a las humanidades, sino para la reproducción, digamos, de una elite gobernante que necesitaba precisamente la práctica del dominio del gobierno, de la administración de las poblaciones. En ese sentido, es claro que por eso las disciplinas que están vinculadas a esos campos, el derecho, la teología, la medicina, son las disciplinas que reñan en la universidad. Mientras que lo que puede corresponder a las humanidades, como puede ser la filosofía, ocupa un lugar absolutamente menor, simplemente es una disciplina general preparatoria para entrar realmente a los estudios que importan. Entonces, la universidad ha sido una máquina reproductora para la administración de los estados. Y en ese sentido, tampoco dejo de serlo con las humanidades, salvo que en cierto momento las humanidades soñaron con tal vez dirigir ese proceso o participar activamente de ese proceso. De muchas maneras, digamos, la universidad, en su alianza con las humanidades, o las humanidades dentro de la universidad lo pensaron. Hay distintos momentos de esta situación que se pueden pensar, pero podemos tomar como ejemplo el célebre, si se quiere, a Hegel, ¿no? Hegel establece allí un modelo, sin duda, que es un modelo de herencia kantiana, pero un modelo perfeccionado de esa interacción entre universidad y humanidades. Y de alguna manera, bueno, ese modelo es puesto en crisis con la Segunda Guerra Mundial, digamos, después de eso quedan algunos connatos justamente de rebelión universitaria que se producen en la Segunda Guerra, digamos, en todo el mundo occidental, con un cierto epicentro en mayo de 68, francés, digamos, y se quiere tomar un paradigma también así, que sirva de referencia, pero los tenemos en Latinoamérica, en todo, digamos, de insurrección a partir de las humanidades, y en todo el continente, de Estados Unidos hasta el centro sur, lo tenemos en Europa. En toda la zona occidental se produce eso, y es precisamente a raíz de eso, entiendo, que justamente los estados deciden deshacer la alianza entre las humanidades y la universidad, en la medida en que allí las universidades sean públicas o privadas, en este punto, porque tiene su importancia, pero no tanto para la alianza, porque aún los estados que conservan la universidad pública son los primeros que deciden terminar la alianza entre humanidades y universidad, precisamente por estimar que las humanidades son, digamos así, desestabilizadoras del orden social, desestabilizadora del orden para el cual la universidad había sido creada, que no era precisamente la idea de Hegel, la idea de Hegel era una alianza que posibilitara una estabilización, entre las humanidades tenían que aportar un elemento de estabilización en el orden social, no por nada todo el sistema hegeliano, finalmente, como él mismo dice, está sostenido el orden gracias a la policía, bueno, la ciencia de la policía es una dimensión fundamental para Hegel, para el mantenimiento de esa alianza, que efectivamente se cuestiona en el siglo XX, y le cuesta a las humanidades ese cuestionamiento radical, la pérdida de esa alianza con la universidad, que, digamos, intenta día a día expulsar, digamos, todo lo posible a las humanidades de su seno. Ciertamente, en ese sentido, el neoliberalismo, por supuesto que ha jugado un rol importante en ese conjunto, salvo que desde mi punto de vista todavía es un rol ambiguo, merecería todavía una cierta reflexión. Por supuesto que el neoliberalismo actúa también desde la universidad, eso no es extraño, porque justamente es por la razón que estaba diciendo antes, es decir, la universidad no es el lugar per se para las humanidades, y por tanto, más bien lo es para la administración de los estados y la reproducción de sus administradores, entonces no es extraño que el neoliberalismo precisamente tome control de las universidades, porque simplemente lo que hace es volver hacia atrás el pacto con las humanidades, decidir de alguna forma recordar de una manera, si tú quieres, convulsionante lo que significa la misión originaria de la universidad. Curiosamente, sus primeros exponentes eran todavía herederos del paradigma humanista, aunque pareciera que no, pero lo son claramente, mientras que lo que tenemos en la experiencia actual ya está completamente negociado, es decir, que el neoliberalismo también tiene su historia y en la actualidad ya está completamente negociado de las relaciones con las humanidades, entonces estamos tratando también con una mutación dentro del capitalismo, paralelamente, entiendo que el neoliberalismo hoy, particularmente hoy, enfrenta también una transformación que incluso amenaza su propia supervivencia dentro del esquema de las fuerzas dominantes que disputan la universidad como espacio de reproducción del mundo por venir, porque efectivamente ni tampoco ni la universidad ni el sistema económico mundial necesita ser estrictamente neoliberal para continuar funcionando, por lo tanto, también no es tan seguro que luego de que dejamos de la pandemia el neoliberalismo salga por así decir, indemne de todo ese proceso, ¿no? Es una situación que ahora la tenemos en curso, pero habrá que ver qué formas toma. Bueno, quizás como para ir terminando la conversación, ¿no? Una cuestión que me parece interesante de tu último libro, sobre todo, porque uno podría decir, bueno, bajo este panorama es evidente que una forma de resistencia o de sublevación no podría retomar lo que fueron las humanidades ni en el Renacimiento ni en el siglo XIX, digamos, sino que se requiere pensar radicalmente de otra manera, quizás incluso más allá, precisamente, más allá de lo que frecuentemente o históricamente se modificó como humanidades, ¿no? Entonces, en tu libro aparece una propuesta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una propuesta de pensamiento que tampoco quiere identificarse con la filosofía, ¿no? Que de alguna manera marca una discontinuidad también con la filosofía, entendiendo que la filosofía pertenece, digamos, al mundo del Homo, ¿no? Que es precisamente el mundo que está experimentando su crepúsculo en la actualidad, ¿no? Entonces, ahí aparece lo que tú denominas la disyuntología, ¿no? Que me parece tremendamente interesante. Si pudieras explicarlo un poco, ¿no? A propósito de esta cita, ¿no? Que retomo de tu último libro, ¿no? Dice lo político y lo cosmológico pueden propiciar un anudamiento inédito, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese anudamiento y por qué lo político con lo cosmológico, pensando que lo político hasta ahora siempre ha sido pensado en el reino del Homo, precisamente lo político con el Homo, ¿no? Con lo humano y no con lo cosmológico, ¿no? Y sin embargo hubo toda una tradición en el mundo griego, incluso en el mundo árabe islámico, ¿cierto? De vinculación, ¿no? De lo político con lo cosmológico. Entonces, quería preguntarte ¿cómo sería ese anudamiento al que tú haces referencia acá en relación, precisamente, a esta disyuntología, ¿no? Me interesaría un poco pensarlo en el marco en que hemos estado conversando, ¿no? Sí, justamente me parece un punto también clave en todo esto. La disyuntología es una propuesta justamente metafísica de cómo poder comprender sobre nuevas bases el problema del ser, ¿no? Del ser disyunto. Y en ese sentido es una hipótesis de tipo metafísico o post metafísico pero parece que la que lleva así la construcción de la argumentación allí para los lectores efectivamente la disyuntología la disyuntión en el ser es impensable en ese contexto sin una reflexión cosmológica, ¿no? De así que la problemática de la inmortalidad es muy desarrollada en el libro como tanto está desarrollado el problema de la multiplicidad de universos posibles. Entonces, hay un intento en mi trabajo efectivamente de conducir la reflexión hacia esa esfera cosmológica. Esfera que ciertamente había sido importante para los griegos y hoy vuelve a ser de pronto muy importante para nosotros pero por razones en cierta forma distintas a las que los griegos podían establecer porque la relación que los griegos tenían con el cosmos era una relación con un cosmos completamente armónico estábico y que además era un cobijo para los habitantes del planeta Tierra, ¿no? Es decir, era un modelo y en cierta forma un modelo de armonía que servía de como base a un modelo de existencia en el planeta privilegiado digamos que sería el planeta Tierra. Lo que hoy enfrentamos es una situación de relación nueva de anudamiento justamente nuevo porque las situaciones inversas es decir, la Tierra ha sido devastada cosa que los griegos no podrían haber imaginado nunca y por lo tanto nuestro hábitat ha sido devastado el cosmos es percibido más bien como una infinitud hostil una limitación hostil pero al mismo tiempo se plantea ya en los poderes del mundo con toda claridad la salida del planeta Tierra ¿no? Entonces se planea la conquista del espacio exterior digamos como extensión del imperio humano entonces o post-humano para ser más exactos entonces en el momento en que las grandes corporaciones y los grandes poderes se proponen extender el territorio político de la humanidad fuera del planeta Tierra se debe eso a una cierta asunción de una catástrofe prácticamente inevitable en el planeta al mismo tiempo que de una especie de imperialismo cósmico que se va a dar en muy poco tiempo los primeros pasos en esa dirección por lo tanto resulta hoy me parece imposible pensar verdaderamente la política no hablo de la política post-cultural desde luego sino de la política entendida como originario como antropotetnia como constitución de lo post-humano en este caso evidentemente es impensable sin su nueva vinculación con el cosmos porque los póstumos han decidido tener una nueva vinculación con ese cosmos que ahora ha pasado de ser un lugar protectivo y modélico a ser también un lugar a conquistar porque por supuesto el acceso al cosmos se produce bajo la llave de la conquista de ese territorio que se lo considera prácticamente territorio al que por derecho propio tenemos libertad de acceder y dominar y conquistar no por nada se utiliza otra vez el mismo lenguaje que se utilizó para la colonización colonizar el planeta mar etc es un vocabulario que es a donde en principio se quiere llegar y construir justamente colonia el vocabulario político es explícito y la extensión de los derechos de conquista vuelve a ser prácticamente mucho más aparentemente se hizo mucho más justificado de lo que fue en su momento la conquista del continente americano ¿no? porque bueno aún en la devastación que fue la conquista de nuestro continente cuando se hizo digamos tuvieron que buscarse justificaciones jurídicas teológicas políticas de todo tipo es decir hay tratados y tratados para tratar de justificar esa acción de conquista en cambio no existe semejante idea ni remotamente para la conquista del espacio exterior que se lo considera efectivamente como si fuera a un espacio completamente a disposición de los habitantes de la tierra o por lo menos de quienes tienen poder para salir de ella como un espacio completamente conquistable sin ninguna explicación ninguna necesidad de otorgar algún derecho en particular ¿no? en este sentido es pasa a ser una conquista que solamente depende de las posibilidades técnicas pero que no plantea efectivamente ningún ningún problema ético político etcétera naturalmente la humanidad tuviera tuviera derechos sobre un cosmos que antes al contrario consideraba como un límite ahora está la idea de una ilimitación de la extensión y potencialmente lo es por lo tanto ¿qué es lo que se va a extender ilimitadamente? bueno lo vamos a ir viendo pero ya la idea misma de la que se parte y la la concepción de una extensión ilimitada en sí es preocupante porque evidentemente además no está hecha bajo ningún tipo de paradigma humanista ni contempla hacerlo ¿no? se contempla digamos una expansión militar y productiva no una expansión que competa en absoluto a lo que nosotros estudiamos en las humanidades y por eso las humanidades no participan de eso y nos resulta incluso nos resulta extraño como temática etcétera porque nosotros en la universidad no hemos sido convocados a participar de ese debate claro uno podría decir la universidad está participando de la conquista ¿no? por todas las razones técnicas que ella implica pero no las humanidades precisamente ¿no? por eso creo que una buena forma de empezar una este concepto de resistencia dentro de las humanidades es que las humanidades tomen conciencia de las humanidades los practicantes de las humanidades más bien empiecen a tomar conciencia a despertar digamos del sueño en este caso del sueño dogmático en el que nos han este sumergido hace algunas décadas ya este y darnos cuenta efectivamente de este de que deberíamos tomar nuevamente las riendas de la reflexión sobre el mundo si no se hace eso evidentemente el proceso seguirá este su curso sin nuestra opinión y con probablemente nuestra extinción ¿no? corremos el riesgo de estar en las últimas en los últimos tiempos de las humanidades realmente es así y vas a ver la evolución en todas las universidades del mundo de eso y el avance de las neurociencias lo marca perfectamente ¿no? claro en las humanidades es prácticamente un digamos una subversión absoluta de los postulados que habían establecido el humanismo para constituirlos aparentemente y sobre todo en una supervivencia que realmente no es tal porque las neurociencias plantean una concepción de humanidades donde los presupuestos de nuestra conversación por ejemplo serían completamente inválidos digamos en ese espacio no hay lugar para por ejemplo la política como decisión libre etc sino que es una nueva forma de determinismo que se instaura ¿no? de determinismo biológico en ese sentido estamos en las antípodas de lo que las humanidades pensaban y que en ese sentido podrían todavía ser una herencia recuperable por supuesto que tendrían que ser humanidades nuevas porque como tú has dicho no pueden ser iguales al día del renacimiento ni como fueron en el siglo XIX ni como fueron en el siglo XX pero el espíritu profundo que han tenido de osadía me parece a mí y de intento de tomar la delantera en el pensamiento eso es una una cualidad que no debería perderse a pesar del clima favorable que tenemos pero me parece justamente por eso es el momento más adecuado para retomar algo de espíritu y despertarnos un poco bueno bueno Fabián bueno yo creo que hemos tenido una conversación me parece muy 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 bonita muy interesante santo te quería agradecer muchísimo que hayas participado con nosotros en estos diálogos y bueno también quiero agradecerle a Álvaro González que está aquí y a Cristian que también es parte de nuestros técnicos Cristian Vergara que no pudo estar hoy día pero que está en espíritu y también agradecerle también a los a quienes ven todas estas cápsulas porque verdaderamente funcionan como una forma de inquietarnos acerca del presente así que bueno Fabián un abrazo grande muchas gracias y a todos a todos a todos los auditores y no sé televidente no sé cómo se llamarán en este momento muchas gracias también por por seguir en esta en estos diálogos que estén bien chao chao